Bueno amigos, amigas, acá estamos, primer capítulo sobre Logic, un programa del cual soy fan. Voy a hacer unos capítulos muy cortitos de más o menos 10 minutos y dando un pantallazo de las cosas básicas del programa. Primero y principal, acá tenemos la ventana que aparece cuando queremos crear una sesión. Tenemos acá a la izquierda el canal MIDI, creamos un instrumento, un módulo de instrumento. En este caso hay dos opciones, un módulo de instrumento que viene un patch por omisión con sonidos de Logic. Propiamente dicho, el Logic tiene una biblioteca, una librería de sonidos, sonidos de teclado, melotron, sintetizador, guitarras, bajos. Por ahora vamos a dejar esto de patch por omisión y acá tenemos esto de abrir biblioteca, que yo recomiendo que tenga la biblioteca guardada en un disco externo porque pesa bastante y está bueno tener ahí la biblioteca. Yo en mi caso lo tengo en un disco externo de 1TB. Bueno, acá podemos poner la cantidad de pistas, por ejemplo, si creamos cuatro pistas, le doy Enter y va a aparecer, ahí me aparece esto que está acá que sería para manejar el MIDI con el teclado propio de la compu, que el shortcut es Command-K, si tocan Command-K les aparece esto y pueden tocar, ahí se ve, no suena pero se ve. Acá tenemos cuatro canales, voy a borrar, se borra simplemente con la tecla de borrar del teclado, con la flechita, y acá como ven tenemos todos los sonidos que trae el Logic, en este caso yo tengo el Logic 10.6.1. Cualquier fruta, pero... Yo uso mucho el Logic para hacer demos, desde ya que no dejaría capaz este bajo en una producción propia, pero la verdad que para hacer demos está muy bueno. Acá tenemos un bajo muteado, voy a hacer otro canal, si tocamos este más que está acá, nos hace un canal igual al que estamos posicionados, digamos. Y si queremos hacer un canal diferente sobre otra cosa, ponemos el más, y acá nos va a elegir como al principio. Acá voy a elegir un bajo muteado. En este caso la sesión está en 120, entonces por ejemplo si yo toco la Q, van a ver cómo, no sé si vieron cómo se movió, cómo se mueven mínimamente las notas. Voy a hacer acá, si hago doble clic sobre el evento, me aparece esta parte que está acá, que es la parte de edición de MIDI, entonces por ejemplo yo selecciono todo lo que quiero cuantizar, toco la Q, ven cómo se mueve, eso hace que se ordene en cuanto al tiempo en el que estoy y en cuanto a las figuras que estoy eligiendo acá en este lugar que está acá, redonda, blanca, negra. Si toco acá arriba, encuentro todos los sonidos, voy a elegir un canal nuevo, bueno a veces tarda en cargar, entonces mientras vamos tocando no suena, hay que esperar un poquito, hasta que termine de cargar el sampler. Si queremos arrastrar por ejemplo un evento simplemente podemos con el mouse, cliqueamos y movemos, muy fácil. Si queremos moverlo de una manera ordenada, por ejemplo por compás, vamos acá arriba, ponemos compás y ahí movemos y se mueve en lo que se llama la grilla, acá podemos mover el tiempo del tema y va a cambiar el click. Si queremos habilitar el click, vamos acá arriba, lo habilitamos, si queremos modificar parámetros del click, hacemos click derecho sobre esto, click derecho, ajustes del metrónomo y acá tenemos el volumen y el tono, más agudo, más grave y el volumen del metrónomo. Podemos elegir que suene sobre la grabación o solamente sobre la reproducción, podemos elegir que solamente haga el compás de entrada, clic durante grabación, solamente el compás de entrada como para dar la marca para entrar a grabar y después se va. Clic durante reproducción y esto que está acá, que no sé la verdad qué es. Si quiero por ejemplo duplicar un canal, me posiciono sobre el canal y toco Command D, D de dinosaurio y por ejemplo estudio violas, pues acá tengo un ensamble de violas, muteo este, estos son VST bastante fáciles de usar y livianos dentro de todo. Acá tenemos las violas, vamos a grabar, para grabar pueden tocar la R y directamente ya empieza a grabar. Vamos a elegir un sonido por ejemplo de clavicordio, por ejemplo un funk. Si nos posicionamos acá, o sea el sonido no es un sonido fijo, esto que está acá, esta sonata que toqué acá, yo puedo venir acá y claro, cada sonido tiene sus modificaciones. Bueno, acá tenemos los diferentes parámetros, inclusive vienen obviamente seteos, diferentes tipos de sonidos en cada uno, hay que meterse a investigar y probar. Ok, y acá tengo los sonidos diferentes, por ejemplo con guagua, un melotrón por ejemplo, vamos a duplicar esto y vamos a poner acá un melotrón, hermoso instrumento, por ejemplo con flautas. Obviamente acá podemos tocar y vemos los parámetros que tenemos para modificar flautas o strings, esto es un blend, blend es como la mezcla entre los dos, puede ir acá a la mitad, puede ser solo flautas o solamente strings. Como les decía antes, estos son los sonidos que vienen del Logic, pero bueno, si yo pongo un canal y tengo otros VSTs que aparecen acá, instrumentos AU, por ejemplo de Lomitfier que es muy conocido, tengo algunos de Waves, tengo de Spitfire que son librerías terribles también, que están muy muy buenas, tengo el Contact, que es de Native Instruments, tengo de Arturia, toda esta sección que también está muy buena, acá también tenemos, por ejemplo voy a poner un Prophet, ven que el canal es diferente porque no es un sonido de Logic, entonces tengo que ir acá, a la I que está acá, me aparece el canal solo y acá tengo el Prophet que es el famoso de Arturia, bueno, el original no, pero este es el de Arturia, y acá, a ver voy a grabar algo, estos son un poquito más pesados, ahí estoy tocando el teclado de la compu, no el piano, bueno, acá están los parámetros que no vimos antes sobre los chelos, de un cutoff, la resonancia, el volumen, el attack y el release, podemos cambiar acá, diferentes violines, contrabajos, o diferentes secciones de cuerdas, todos estos sonidos que están acá, son los sonidos del Logic, los generadores de sonidos del Logic, acá tenemos un vocoder, si queremos poner un electric piano, un clavinet, un órgano, tipo un B3, acá tenemos caños, bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, la próxima vamos a ver esto que está acá, que son amplificadores virtuales de guitarra y de bajo, así que estén atentos, si les gustó, comenten, dejen un like, campanita, y todas esas cosas que dicen los youtubers, un saludo para todos y para todas,